Bueno, el título de este mensaje es Ejemplo de los Creyentes, Ejemplo de los Creyentes. Dios quiere que los creyentes seamos ejemplo para aquellos que nos ven y especialmente para los que nos siguen. El creyente debe ser ejemplo de otro creyente. La Biblia dice ahí, en un momento vamos a leer en el énfasis más, pero dice que era ejemplo para todos los creyentes, dice ahí en el pasaje. Debe dar un buen testimonio. Ahora, el más grande ejemplo que tenemos es Jesucristo. Pero nosotros también somos un ejemplo para otros. Tenemos que aprender a seguir a Jesús. El niño no sabe seguir a Jesús. Él solamente ve a su padre. Un día él va a poder aprender a seguir a Jesús. Por lo tanto, necesita un seguidor, necesita un líder. Igualmente, el recién creyente necesita aprender cómo vivir la vida cristiana. ¿Y dónde lo va a aprender? Si Jesucristo está en su presencia, está en la presencia de Dios mismo, el Padre. Lo puede leer en la Biblia, pero Dios ha puesto a creyentes maduros para ser ejemplo. Dios quiere que usted y yo seamos ejemplo. ¿Qué significa ser ejemplo? Mire, le voy a dar una definición. La palabra ejemplo es una actitud o comportamiento digno de ser imitados. Otra definición es acción o conducta de uno que puede mover o inclinar a otros a que le imiten. También, Dios nos ha dado ejemplos. Nosotros somos la luz del mundo para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Cristo. Somos ejemplo del mundo. Pablo le exhorta a los lectores que le imiten a él. Y también dice la Biblia en hebreos que debemos imitar la fe del pastor. Dios ha puesto gente, líderes, para que sigamos su ejemplo. Con todo y tal, que él siga a Dios. Ahora, hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Pero todos somos ejemplos. Mire lo que dice el Deuteronomio, por favor. Vaya en su Biblia, deje ahí su marcador. En primera tesalonicense, si vaya a Deuteronomio 20, versículo 8. El mal ejemplo debe ser removido del pueblo. A Dios no le agrada el mal ejemplo. Y aquí les voy a dar una ilustración o un ejemplo de eso. Donde Dios enviaba al pueblo a la guerra, pero decía, si hay uno entre ustedes que es medroso, que es pusilánime, vaya y ¿qué debe ser? Vuelvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, si este hombre es miedoso, va a ser un mal ejemplo para los demás. Y va a estar diciendo, no podemos, no vamos a poder lograr esto. ¿Qué dice Dios mejor que haga? Váyase a su casa porque va a afectar a los que están ahí en la batalla. Recuerde, se mandaron 12 espías a reconocer la tierra, la tierra prometida. Diez de ellos volvieron renegando, diciendo, no se puede. Dieron un mal ejemplo. Dos dijeron, sí podemos, pero el pueblo le hizo caso a los diez. Y ellos les dieron un mal ejemplo a seguir. Todo el mundo se desanimó. Dice la Biblia que Dios se enojó de tal manera que ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. Solamente Josué y Calé. Oh, Dios aborrece el mal ejemplo. Los rebeldes y los malvados. Dice la Biblia que deben ser quitados de en medio de Israel. Lo que eran desobedientes a los sacerdotes. Los hijos rebeldes y contumaces. Los adúlteros. Los que buscan a los ídolos y los hechiceros. O los que practicaban la hechicería. Los que daban falsos testimonios. Dios dice, no quiero el mal en medio del pueblo. Y decía, para que los demás teman. Dios aborrece el mal ejemplo. Estos eran apedreados, castigados en público. Y el propósito era para que los demás temieran. Para que los demás vean y tengan temor por dar mal ejemplo. Regresemos a 2 Tesalonicenses. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses. Ahora, en el Nuevo Testamento. La Biblia también nos indica que el mal ejemplo debe ser señalado. Y se nos advierte de alejarnos del mal ejemplo. 2 Tesalonicenses 3.6. ¿Por qué? Porque les recuerdo. Es una actitud o comportamiento. Que la gente va a ser inclinada a seguir. Si ven a una persona que hace algo que no. Los demás van a decir, ¿y por qué yo no? 2 Tesalonicenses 3.6. Y dice así, pero os ordenamos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué os? ¿Qué dice ahí? Apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ahora vean lo que dice abajito el 14 y el 15. El 14 dice así, si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a este, señaladlo. Y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ahora, Dios aborrece el mal ejemplo. Aquí estamos viendo a los mismos tesalonicenses, que si hay entre nosotros alguien que es mal ejemplo, se le debe señalar. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el mal ejemplo. No le agrada, pero le encanta el buen ejemplo. Y es el énfasis de nuestra enseñanza en esta noche. Que seamos un buen ejemplo. Una persona que sea digna de imitar. Una persona que otros pueden ver para ser inspirados a ser mejores cristianos. El hombre es ejemplo de otros y le influye. Es bueno escuchar decir, yo quiero un matrimonio como el de fulano. Yo quiero un hogar como el de sultano. Yo quisiera servir como aquel hermano. Yo quiero ser. Me inspira, me anima. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué piensa o qué dicen? Ahora, gracias a los primeros tesalonicenses. Aquí vamos a ver el ejemplo de una iglesia en particular. Ahora, yo he predicado ya de este pasaje, pero al leer, volverlo a leer, observar unas diferentes cosas, una perspectiva diferente. Porque es necesario que los creyentes seamos ejemplos y aprendamos a ser ejemplos a los demás. Ahora, por ejemplo, yo soy ejemplo de los que son más jóvenes que yo. Yo tengo treinta y tantos años. Ya voy para los cuarenta años. Tengo una familia, mis seis hijos, hijas. Y soy ejemplo de los que apenas quizás están recién casándose y los que son solteros. Soy ejemplo para ellos. Y los que están recién casándose o los solteros mayores son ejemplo de los jóvenes adolescentes, de que le llaman de teenagers o young adults, que todavía están en la high school, tienen sus 19, 20 años y usted es ejemplo de ellos. Y estos muchachos de 19, 20 años son ejemplo de los que están apenas entrando a high school o están terminando su junior high. Porque es una gran diferencia, una etapa completamente diferente. Y el muchacho que es joven, es un junior high, secundaria, es ejemplo de los que están en la primaria. Porque el niño que está en primaria, mira aquel y dice, wow, yo quiero ser como él. El de la primaria, mira el que está en high school y dice, yo quiero, el de la secundaria, mira el que está en la prepa o en high school y dice, yo quiero ser como él. Y el que está allá en la high school, mira al que está en colegio, ya salió de la high school, yo quiero ser como él. Y el que está estudiando, ve a otro y dice, yo quiero ser como él. Siempre está mirando a otro. Y usted y yo tenemos que reconocer que siempre nos están mirando. Nuestros hijos nos están observando. No existe tal cosa, hijo, haz como te digo, no como hago. No, nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Si usted quiere hijos que aman a Dios, usted tiene que ser el primero en enseñar a sus hijos cómo amar a Dios. El padre es también el ejemplo de su esposa. Debe darle un buen ejemplo a su esposa. La madre debe darle un buen ejemplo a su hija si tiene hijas. Le leo lo que dice Ezequiel 16, 44. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refran que dice, ¿Cuál la madre? Está la hija. ¿Cuál la madre? Significa, si es como la madre, así van a ser las hijas. La Biblia así lo dice. Entonces, el ejemplo que le da una mujer a sus hijas, así van a reaccionar o así van a actuar o así van a ser las hijas. En el trabajo, nos miran. ¿Qué dice la gente de nosotros en el trabajo? Damos un buen ejemplo en el trabajo. En otras palabras, vamos a aprender de lo que dice la Biblia de estos cristianos, una iglesia compuesta por individuos, para que usted y yo aprendamos algunos principios para nuestra vida. Ahora, les quiero primeramente que usted note algo, que estos eran gente salva. En 1 Tessalonicenses 1.6 dice que ellos recibieron la palabra. En el versículo 9 dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. Convertirse significa girarse de una persona a otra, o de una, girar su fe, o el objeto de su fe, de uno a otro, es creer en Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo es usted? ¿Usted inspira a otros a que amen más a Dios, a que sirvan a Dios? ¿A que hagan más para Dios, a que se entreguen más a Dios? La pregunta es esta, mire, si todos fueran como usted, ¿qué tipo de iglesia sería? Si todos fueran como usted, ¿cómo sería la iglesia? ¿Sería mejor la iglesia o sería peor? Porque usted impacta a los que están en la iglesia. Usted debe reconocer que usted es ejemplo de los creyentes. Miren lo que dice ahí, en 1 Timoteo, perdón, Tesalonicenses 1.6 al 7. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido, ¿qué dice ahí? Ejemplo de los macedonios y de acaya que han creído de todos los creyentes. Miren el 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mire, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estos eran un ejemplo. Vamos a aprender entonces tres áreas en las que debemos ser ejemplo. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. En primer lugar, ejemplo de disposición. Ejemplo de disposición. Versículo 6. Estamos ahí. Dice así. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra disposición significa estar dispuesto, estar listo, estar preparado para una cosa. El creyente que es ejemplo, está dispuesto y listo siempre, escribe ahí, a seguir. Está dispuesto a seguir. Y esto es lo que estos hombres, estos creyentes nos enseñan. Ellos estaban dispuestos a seguir. Mira el versículo 6 de nuevo. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La palabra imitar, ahí habla de seguir. Seguir a Jesús, seguir la manera de que sus pasos. Y vimos ahí seguir el liderazgo. Dice, seguir nuestros, a nosotros los líderes. Dice, el pasaje dice nuevo, imitadores de nosotros. Esto habla de seguir su liderazgo. Aprendiendo a imitar a Dios, al imitar a un creyente maduro. Mire lo que dice 1 Corintios 11.1, por favor. Pablo le dice a los corintios, sed imitadores de quién? De mí. Así como yo de Cristo. Pablo dice, imíteme a mí. ¿Pero por qué? Porque él imita a quién? A Cristo. Y usted tiene que aprender a imitar a los líderes espirituales. Ellos siguen a Cristo. ¿Cómo sabe si un hombre sigue a Cristo? Bueno, si él es leal a la palabra de Dios. Si es obediente. Yo lo puedo mostrar a usted, lo que el Señor me enseña a mí. Si me permite compartírselo. Pero mire, un pastor debe seguir a Cristo. Vivir siguiendo las normas de Cristo. Vivir conforme a las Escrituras. Y Dios ha dado a líderes espirituales para enseñarnos y a guiarnos. Hebreos 6.12 dice así. Hebreos 6.12 dice la Biblia. A fin de que no os hagáis perezosos, sino, ¿qué dice ahí? Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. No solamente debemos imitar a los líderes que Dios nos ha dado, pero tenemos que seguir al Señor. Efesios 5.1 dice así. Efesios 5.1 dice, Sed pues imitadores, ¿de quién? De Dios como hijos amados. Ahora, aquí está el detalle de todo esto. Usted no tiene que siempre imitarme y seguirme a mí. Llega un punto donde usted dice, yo ya sé andar. Cuando un niño va creciendo, se le enseña cómo sentarse, cómo comer, pero ya tiene que aprender a andar solo. Y muchos no saben cómo es un hogar cristiano, no saben qué tipo de hogar o cómo debe conducirse en su casa. Entonces, el problema está muchas veces que no tienen un buen ejemplo. Pero usted observe el ejemplo de sus líderes y compare la Biblia y de pronto usted está leyendo las escrituras y Dios le va a dar sabiduría donde ya no va a necesitar ver a un hombre. Usted sabe seguir a Jesús. Pero usted debe aprender a seguir a Jesucristo. El salmista dijo que él ha aprendido más que sus enseñadores. Esa debe ser su meta. ¿Quién es el enseñador aquí? Hay varios enseñadores, pero el maestro principal es su servidor. Usted debe esforzarse y esmerarse para decir, un día yo quiero superar. El discípulo no puede ir más allá de su maestro, pero si usted sigue a Cristo, usted puede sobrepasar mucho más. Mira, Pedro 2.21 dice así, el ejemplo del Señor, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ultimadamente, ¿quién es nuestro más grande ejemplo? Es Jesucristo mismo. Pero usted debe estar dispuesto a seguir a Jesucristo. ¿Usted está dispuesto a seguir al Señor? Estamos siguiendo una organización. Le quiero decir ahorita, la Iglesia Bautista Independiente Fundamental no es una denominación, no diga qué dominación, yo soy de esta denominación. Una denominación está compuesta en una hierarquía, donde hay una madre iglesia que manda o dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer, le mandan currículums, todas las ofrendas tienen que ir para allá. Esa es una denominación. La iglesia habla de iglesias autónomas, que ellas solas se rigen o ellas solas se gobiernan. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una denominación, va a pasar lo que sucedió hoy en la iglesia luterana que ya aceptaron a transgéneros para ser pastores. Porque una organización lo autorizó. Pero cuando hay iglesias individuales, entonces se para firme el siervo de Dios, dice no importa si todo el mundo va tras las herejías, yo sigo a Cristo. La cabeza de esta iglesia es Jesucristo. No hay un presidente, no hay un profeta, no hay un apóstol. Cristo es presidente, él es el eminente, el preeminente, él es el presidente de esta iglesia, él siempre va a ser la cabeza. Yo solamente soy el chalán. Yo solamente soy el supervisor. Pueden poner a otro en cualquier otro momento. El Señor es el ministerio de Dios y la iglesia es de Dios. Pero tenemos que reenfratizar que cuando estamos en la iglesia, seguimos a Cristo. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo? Si usted está dispuesto a seguir a Cristo, bueno, vamos a ir a ver el segundo lugar. En primer lugar, el ejemplo de disposición. El segundo lugar debe ser el ejemplo de servicio. El ejemplo de servicio. Ahí en el versículo 9, veamos 1 Tessalonicenses 1, versículo 8 al 9. Dice así la Biblia, Pero mira que dice la última frase, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Lo primero que un creyente debe hacer después de ser salvo es servir a Dios. Y quiero decirle que es un privilegio servir a Dios. No es una pesadilla servir a Dios. No tenemos que tener esa mentalidad que es como un castigo que tengo que servir a Dios. No, hombre, es un placer servir a Dios. El servir a Dios implica muchas cosas. Es obedecer sus mandamientos. Es seguirle a Él. Es pasar tiempo en las escrituras. Es tener parte de la iglesia local. Un ministerio de la iglesia local. Evangelizar. O sea, el servir a Dios conlleva muchas cosas. Nunca piensa y sienta que el servir a Dios es algo pesado. Dios le reprochó a su pueblo porque ellos decían que no valía la pena servir a Dios en Malaquías. Pero quiero decirle que vale la pena servir a Dios. Yo quiero servir a Dios hasta que Él me lleve a su presencia. Quiero decirle algo. Si faltan obreros, yo tengo más bendición a hacer más cosas para Dios. El que se la pierde es vos. El que se la pierde es la persona que no sirve en la iglesia. La persona que no está dispuesta a levantar su dedo a hacer algo para Dios. Y la actitud de ser lo hago con gusto y alegría también. Y quiero decirle, si alguien no lo hace, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser el que va a servir. Me da mucho gusto. No me pesa servir al Señor. Escriba ahí en letra A en primer lugar. Es un servicio divino y por amor. Es un servicio divino por amor. Para ser un creyente de ejemplo debe estar dispuesto a servir. Pero debe servir de amor. Saber que el servicio, el privilegio viene de Dios. Allí al final, de nuevo, en 1 Tessalonicenses 1, 9, dice, para servir al Dios. ¿Qué dice? Vivo. Al Dios vivo y verdadero. Colosenses 3, 23 a 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para quién. Para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que usted hace debe ser para el Señor. O sea, aún su trabajo secular, por extensión, debe ser para el Señor. Lo que usted hace en su casa, si usted es ama de casas y limpia su casa, por extensión, usted sirve al Señor. Todo lo que hacemos, aunque servimos a la gente, es un medio con el fin de servir al Señor. Todo lo que hacemos es para servir al Señor. Hay quienes, dice ahí, que sirven solamente al ojo. Pero Dios quiere que sirva de corazón, con fervor. Romanos 12, 11 dice así. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu. ¿Qué dice al final ahí? Sí, sirviendo al Señor. Debe ser de corazón, pero también ferviente, con ganas. O sea, con una actitud de, yo quiero estar aquí, yo quiero servir, yo tengo deseos. Y se le ve la energía, que usted está dispuesto y no está, ah, 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 tengo que servir al Señor. Ay, no, otra vez, ya llegó otra vez domingo. Ay, no, Señor. Quisiera, no, ese no es servir con un espíritu ferviente. Y le estoy diciendo, para su propio beneficio y bendición, usted debe hacerlo de corazón, con alegría, silbando, saltando, gritando alegría, gloria a Dios. Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Se levante y si usted tiene un trabajo, diga, yo amo mi trabajo y voy a servir a mi Dios en este trabajo. Yo amo a mi familia y voy a hacer este caldo, esta comida con fervor. Sirvo con alegría. Mira, el cristiano no debe estar desanimado. Y le voy a decir una cosa, yo estoy un poco confundido porque he visto gente el año pasado perder mucho, mucho. Perder familiares, perder muchas cosas, pero veo más felices y contentos que los que no perdieron nada. ¿Sabe qué es la cuestión? La cuestión es lo que está aquí, el corazón. No se haga la víctima, ya no queremos víctimas. Mire, porque yo he hablado con hermanitos y digo, hermano, perdón. No, no, pastor, yo estoy animado. Y hay algunos que les duele el pelo, pastor, mi pelo, mi pelo, mi pelo. Por el triste pelo, no les ha pasado nada, tienen todo, es una actitud. Y a veces el problema es que hay personas como yo que les voy a apapachar, pobrecito, pobrecito. Ya no voy a apapachar, hermano. Ya no, hay que ver, la Biblia dice, tenemos que gozarnos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, hay que servir con fervor. Cuando salgamos a evangelizar, salgamos con alegría y fervor. Hay gozo, porque hay gente que va a ser salva. Hay personas que dicen, recuerdo, venía un varón. Y mire, y su trabajo era evangelismo, supuestamente, su ministerio era evangelismo. Y me dijo, vamos a un café, vamos al café. Y de pronto dice, está nublado, hermano Ringo, no vamos a evangelizar. Dijo, ¿quién dijo que no vamos a evangelizar? ¿A poco ustedes salen cuando llueve? Llueva, truene, lo que sea, la mano de la cocina va en la nieve. ¿Usted cree que no vamos a ir con una lluviecita? Y le dije, ¿no has escuchado? Es un aparato mágico llamado el paraguas. ¿Para qué es el paraguas? Para parar el agua. Pero, ¿sabe qué? Dijo el hermano Miguel, dijo, hermano, nosotros hemos evangelizado aquí. Y sabe que el Señor siempre detiene la lluvia mientras salimos a evangelizar. ¿Es verdad o no, hermanos, que hemos salido? Pero me dijo aquel hermano, no, yo ocupo un paraguas, una sombrilla. Y fuimos a una marquetilla ahí, a un mercadillo, donde está más caro, porque no, ven, tienen unas dos, tres, y las 20 dólares le costó la triste sombrilla. Y no la usó, no la necesitó. Debemos salir con fervor, sirviendo. Es una bendición poder evangelizar. No diga, tenemos que estar aquí. La gente cuando nos ve, nos dice, ¿cuánto les pagan por andar acá? Si me pagan con una herencia eterna en los cielos, con la gente salva. Pero se debe gozarse y alegrarse. Debemos servir con alegría. Colosenses 3.22 dice así, Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo, ¿a quién? Al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Qué dice ahí? Comiendo al Señor. Recuerde que cuando usted sirve al Señor, usted recibe recompensa. No sirva al ojo. Significa no sirva al que lo está observando mientras lo vean. Esto implica también en la iglesia. No sea nada más fiel cuando el pastor está. No le eche ganas nada más cuando el pastor mira. Usted debe ser servir porque Dios lo está mirando a usted. Usted debe serle leal y fiel a Dios. En Hebreos 6.10 dice así, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a un, oh, Dios nos va a recompensar por todo lo que hemos hecho para Él. Él no es injusto en olvidar. Cuando nuestro pastor inició su iglesia, mi papá inició su iglesia, no teníamos ni un solo ministerio. Uno puede verlo de una manera negativa, dice, no, no hay nada, o una manera positiva. No hay muchos obreros, entonces hay mucha oportunidad para servir. Yo era el primer ujier. Solito iba, ponía unas 10 sillas, porque era nuestra familia, éramos 7, y teníamos nada más un visitante, y corábamos que trajera a Dios otro visitante. Poníamos nada más 10 sillas, y al pasar el tiempo empezamos a decorar mejor, sacamos una, encontré unas bocinas viejas, pero viejas, de los 50, y ahí las acomodé, le puse un micrófono al pastor, encontré un sistema de sonido, entonces yo ponía el sistema de sonido, era el primer ujier, distribuía los boletines del domingo, recogía la ofrenda solo, ahí, pero, mire, era una bendición. Pronto se empezaron a añadir otros hermanos, ya teníamos un grupo de ujieres, un grupo de, uno se encargaba del sonido, otro se encargaba de esto y aquello, y me acuerdo una vez estábamos poniendo las sillas, además, ya eran unas 60 sillas, estaba reniegue y reniegue el otro compañero, le dije, hermano, ¿qué te pasa? Dice, hermano, mira qué horas son, me dice, ya, los ujieres nos teníamos que ver a las 6.20, ya son las 6.35 y los demás no vienen. Dije, ¿y eso qué te pasa? No, 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 aquí estamos usted y yo haciéndolo solo, y le dije, mira, si quieres déjala te puedes ir. Debes serlo como un privilegio. Somos los únicos y Dios nos va a dar más bendición, porque los que le están perdiendo son aquellos. Dije, si quieres déjala ahí. Más se me cae. Dije, y convertí una regla, hice una regla nueva para los que quieres. Dije, si no estás dispuesto a hacerlo solo, no lo hagas. Porque es una actitud de servicio, de corazón, de hacerlo para el Señor, y no para los hombres, no porque me ven, no porque me observan, no porque voy a recibir un aplauso. Lo hacemos porque queremos hacerlo para Dios. Y yo estoy contento, alegre, me dice, pastor, les ayudo en algo. Qué bendición. Pastor, podemos hacer esto. Qué bendición. Cuanto más personas se añadan, usted está entendiendo la bendición de servir al Señor. Una bendición, poder hacer algo para el servicio de otros. Pero es un servicio de amor. En Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad los mandamientos. Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús es el ejemplo excelente del amor. Uno que es abnegado y sirve, vive a otros, por otros. Primera de Juan 5, 3, dice así, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son grafosos. Cuando usted ama a Dios, no le es grafoso servirle. ¿Por qué servir a Dios? ¿Cuál es nuestro motivo de servir a Dios? El esclavo sirve porque tiene, por fuerza. El empleado sirve por necesidad, por un salario. Pero el hijo sirve porque quiere, por amor. Esta debe ser su actitud. ¿Cómo está su actitud en cuanto al servicio a Dios? Si vale otra vez, testificando a otros. Estamos viendo que, ejemplo de servicio. Este debe ser el primer ministerio para cada uno de nosotros. La Biblia habla de gente que era recién salva y ya estaban hablando, compartiendo de Cristo. Usted se acuerda de aquella mujer, la samaritana. Ella creyó en Jesucristo. Y esta mujer no tenía un fondo excelente, no tenía un currículum impresionante. Había sido mujer de muchos hombres y con el que ya estaba no era su marido. Pero aún así Dios la usó, ¿no? En cuanto ella recibió al Señor, ella dejó su cántaro y se le fue a hablar a los hombres. Ella tenía muchos amigos. No fue a hablar a las hermanitas, le fue a hablar a los hombres de Samaria. Muchos hombres vinieron y escucharon. Y Jesucristo les habló, les enseñó y dijo, creemos en ti, no solamente por el dicho de esta mujer. O sea, que esta mujer tuvo una gran parte. Tenía años en un seminario. Había estudiado en una iglesia. Había recibido un entrenamiento. Lo único que tenía era una disposición por decirle a otros de Jesucristo. Ahora, yo creo en la preparación. Obviamente nosotros hemos preparado, hemos tratado de capacitar lo mejor posible aquí. Pero vea lo que dice en 1 Tessalonicenses 1.8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Está diciendo Pablo, yo estaba con ustedes y cuando me fui, ¿qué pasó con la palabra? Fue divulgada. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Pablo dice, yo estaba con ustedes. Les prediqué la palabra. Ustedes la recibieron. De pronto, se escucha que ustedes la divulgaron por todas partes. ¿Qué hicieron? Testificaron. Predicaron el Evangelio. Ese es el mandamiento para cada creyente. Marco 16.15 dice así, y les dijo, y por todo el mundo, y predicaron, ¿qué cosa? El Evangelio a toda, ¿qué? Criatura. Esa palabra, criatura, creo que está ahí por algún, por un propósito específico. Criatura. Para que no discriminemos a una persona de no ser de esta nación o criatura, es cualquier persona, cualquier persona que esté viva, esté respirando. Jesucristo fue nuestro ejemplo. En Lucas 19.10 dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El creyente debe ir con este mismo propósito. Cristo fue motivado por la, por la brevedad del tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí en la tierra él? Su ministerio fue limitado a tres años y medio. Y bueno, nosotros también estamos limitados, ¿qué? Unos cuantos años, 50, 80 años algunos. Cristo fue motivado por el deseo de agradar al Padre. Y usted y yo tenemos que ir con ese fin de llevar mucho fruto para el Señor. Y lo que dice Juan 20.21. El Señor fue enviado por el Padre, ahora el Padre envía a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también, ¿qué dice ahí? Yo os envío. Ejemplo de servicio. Usted debe estar dispuesto a servir a Dios al testificarle a otros, predicarles, evangelizar, ganar almas, cualquier término que le guste más. Simplemente que usted le diga lo que dice la Biblia de Jesucristo. Usted le comparta. Usted lo puede hacer como iglesia, lo hacemos dos veces ahorita como iglesia. A veces salimos los otros varones, aparte otro día, otra hora, o en el día, si usted puede. Pero usted puede hacerlo en su casa, con un visitante. Usted puede hacerlo en su trabajo. Créame, que usted, si ora al Señor por una persona que usted conoce, la oportunidad se va a presentar. Y si no se presenta de esa forma, y usted, el impulso de Dios ahí está, háblale de Cristo. Yo les he compartido de un caballero, trabajábamos juntos, el primer día que llegó a trabajar ahí, estábamos trabajando, pintando la madera en una mesa, yo aquí y él allá, y por dentro había una intensidad, háblale de Cristo, dile algo, qué tal si él ya no regresa, y no le gusta ese trabajo, qué tal si no lo van a dejar venir otra vez. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, si tú mueres el día de hoy, yo no lo deseo, estaría seguro de ir al cielo con Dios. Y él dejó de pintar, y me dio toda su atención. Me miró y me dijo, ¿qué me quieres compartir? Y le compartí el evangelio, y el patrón no sabe hasta la fecha. No estoy diciendo que lo haga siempre, pero ahí se hizo así. Él siguió trabajando en la misma compañía por tres años. O sea, que yo lo veí por muchos, muchos años después, muchos días después. Yo dije, a lo mejor él solamente me escuchó, porque pensaba, me van a correr, o quiero caerle bien. Pero otro hermano de nuestra iglesia, dos años después, le hizo la misma pregunta, y le contestó bien. Y le dijo, ¿y a ti quién te enseñó eso? Dijo, me lo enseñó Ringo. Pero, ¿cómo? ¿A qué horas él ya ni trabaja aquí? El primer día que vino. Y se acordó, y sabía, y yo no sabía si era el último día que lo iba a ver. Yo le puedo contar muchas anécdotas. Un cocinero en un hotel, que le compartí el evangelio, un guardia, cuando trabajé de guardia, yo trabajé muchos trabajos, hermanos, estudiando. A los pintores, constructores, de todo tipo. Hasta en el ministerio le compartí otro pastor. Pero es un privilegio servir al Señor al testificar. Mire, si yo no pudiera hacer nada más que evangelizar, yo con eso estoy contento. Estoy diciendo, estoy en serio. Si yo podría hacer una sola cosa toda mi vida, es decir lo otro de Jesucristo. Alguien dijo, es como un vagabundo moribundo, diciéndole a otro moribundo dónde encontrar pan. Es todo lo que son. Y el Señor solamente quiere que estemos dispuestos a servirle en este trabajo. Y mire, quiero decirle esto. Si usted tiene familiares que no conocen de Cristo, usted sea fiel a Dios al predicarle a mucha gente. Dios va a obrar en la familia suya. Usted sea fiel al predicarle a los vecinos, venga a evangelizar. Usted háblele mucho a otra gente. Y de pronto usted va a ver que Dios se va a compadecer por usted. Yo creo que Dios, Él mueve las cosas y nos quiere influir, hace, manda más luz o usa cosas sobrenaturales para que la gente sea persuadida. Por eso sirva al Señor. No hay más grande servicio que evangelizar. Vino un caballero a la iglesia que no era de nuestra fe. Tenía una fe muy diferente. Simplemente vino a la iglesia y dijo, yo soy predicador y pensó que le íbamos a soltar el púlpito. Pero súbanse de una vez. Y dijo, y mi papá era el pastor, y dijo, oh, ¿a usted le gusta predicar? Pues los sábados salimos a predicar. Él dijo, ¿a qué? ¿Cómo esconde? Sí, salimos a las calles y predicamos el evangelizador. Acompáñenos el sábado. No, 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 yo quiero ahí, mira, ahí, ahí. Y apuntó al púlpito. Él dijo, ¿tú no sales a evangelizar? Dice, no. Yo no creo en eso. Yo tengo otro don. El evangelizar no es un don. Es que no tengo el don para evangelizar. Mira, alguien dijo eso. Si usted es suficientemente cuerdo para ir a comprarse una libra de carne, usted puede evangelizar. Si usted puede pedirle a la persona que quiere un kilo, usted puede evangelizar. Es que, no, es que yo soy tímido y con cinco hijos. Hay muchas excusas. Usted lo que tiene que ver es un servicio al cual Dios me llamó a hacer. Así es como usted va a ser un ejemplo de servicio. En primer lugar, vimos ejemplo de disposición. En segundo lugar, ejemplo en servicio, perdón. Y por último, ejemplo en conducta. Ejemplo en conducta. Vivimos en un mundo donde ya no se predica de la conducta del creyente. Y los que todavía predicamos de estas cosas, a veces somos señalados como anticuados, legalistas, y un montón de sobrenombres y apodos. Miren, esa siempre es la táctica de aquellos que no comparten la fe bíblica. Te van a poner etiquetas, te van a poner apodos. No nos importa. La iglesia habla de una conducta santa y sagrada. Sé santo porque yo soy santo. ¿En dónde aparece eso? ¿Alguien sabe en quién escribió ese pasaje? Apóstol Pedro escribió eso. Primera de Pedro. La santidad es importante. En Romanos capítulo 6, Pablo dedica un capítulo entero, capítulo 6 de Romanos, para hablar de la santificación y la separación del pecado. Hay gente que tuerce los versículos como diciendo que Dios mira al corazón. ¿Ya escuchaba alguien decir eso? ¿Y qué sale del corazón? Los hurtos, los adulterios. Claro que sí Dios ve el corazón. Por eso escogió a David. El problema es que Samuel estaba mirando lo físico. Un hombre fuerte y grande, con un corazón malvado. Dios quiere que los creyentes tengamos una buena conducta, seamos ejemplo de buena conducta. Mira lo que dice el versículo 9, en 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4.9. Aprendemos esta conducta de Dios. Pero acerca del amor fraternal, ¿qué dice después ahí? No tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de quién? De Dios, que os améis unos a otros. Aún el amor es una parte de la conducta importante. ¿De dónde la aprendimos? Dice la Biblia. De Dios. Entonces la Biblia es nuestra norma de vivir, nuestra manera de vivir en nuestro hogar, nuestra casa. Es nuestra autoridad de fe, pero también de la práctica. Mira lo que dice ahí el versículo 13 de 2 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2.13. Dice así. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que viste de nosotros, la recibiste no como palabra de quién? De hombre. Sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando se predica la Biblia, estamos recibiendo palabra de Dios y Dios manda. Dios nos enseña en su Biblia cómo debemos andar. Escribe ahí, andando como es digno de Dios. El creyente que da un buen ejemplo camina o anda como es digno de Dios. Regresemos a Femera Tessalonicenses 2. Veamos lo que dice el versículo 12. Recuerde, estamos viendo la iglesia de los tesalonicenses. Femera Tessalonicenses 2.12. Estamos ahí. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Digno transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Ahora, nadie de nosotros somos dignos de ser salvos. Pero tenemos que vivir como que si fuéramos dignos de ser salvos. O sea, usted ve a un diputado y usted dice, él tiene que vivir conforme a lo que se espera que un diputado sea. O un abogado, o un maestro, o una persona que tiene un puesto. Y usted dice, tú tienes que ser de esta manera. Hay ciertas normas que tú tienes que seguir. Bueno, el cristiano sí tiene muchas normas en la palabra de cómo debe andar. Debe andar como es digno, pero digno de Dios. Los Colosenses 1.10 dice así, para que andéis como es digno. ¿De quién? Del Señor. Y ahí nos explica cómo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ser digno de Dios el Señor es hacer lo que a Él le agrada. Agradándole en todo, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Llevando fruto en toda buena obra significa haciendo buenas obras. Creciendo en el conocimiento de Dios es aprendiendo más y más de Dios. Efesios 4.1 dice así. Efesios 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Si un presidente tiene una vocación y usted dice, debe conducirse de esta manera, el creyente también tiene una vocación. Vocación es un llamado. El llamado que Dios nos ha dado es el más alto que todas las vocaciones que hay en todo el mundo. Dignos es nuestro llamado de la posición en Cristo, la manera en que vivimos conforme a su palabra. Usted anda conforme a la palabra de Dios. Usted da un buen ejemplo en su conducta, su forma de hablar. Él dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, de nuestros labios. Nunca usemos palabras para decir groserías, malas palabras. Nunca debemos ofender, no decir cosas de doble sentido, que hacen insinuaciones perversas. O sea, la Biblia nos enseña muchas cosas prácticas. Pero ¿cuántos de los creyentes, o supuestamente que se llaman cristianos, hablan como es digno del Señor? Y algunos dicen, es que así crecí en el barrio. Bueno, que se creció en el barrio, ahora estamos en Cristo, tenemos algo más arriba que el barrio. Yo no rechazo al barrio, ¿no? Sabes, vamos al barrio, evangelizamos a gente, el Señor nos salva. Pero dicen algunos, es que me sacaron del barrio, pero el barrio todavía está en mi corazón. Tiempo de meter a Cristo en el corazón y sacar el barrio del corazón. La palabra para que me entienda o para que me explique mejor es vulgaridades. Y esto quizás estoy hablando más a mis queridos hermanos mexicanos, que tenemos muchos modismos, muchas palabras y muchas cosas que decimos. Son groserías, son malas palabras. Yo no conozco muchas otras culturas, no sé si hay también cuáles son sus modismos. Algunos no se ofendan, algunos se ofenden, entonces le tiras a México. Dios, aquí, California, Santa Ana es un pedazo de México. Yo vivo aquí, amo a los mexicanos, pero sí me estoy explicando, ¿verdad? Y los que crecemos aquí con las malas palabras y los muchachos, ¿por qué hablan así? ¿Quién les enseñó? ¿Sabes qué está diciendo necio? Está diciendo fatuo. Y la Biblia condena eso en Mateo 5, el que le dice fatuo a su hermano será culpable del juicio. ¿Papoco, pastor? Sí. Bueno, mire, tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Nuestra conducta debe cambiar, nuestra reacción. Ya no seamos peleoneros, pleiteros, enojones, que nos guste el chisme metidos con los vecinos y qué está pasando por la ventana. Todo eso tiene que cambiar. Nuestra manera de conducirnos en nuestro hogar, cómo tratamos a nuestra esposa. Papá contaba una broma o un chiste o una ilustración. Decía que había unos ahí bien, que se creían bien machones y decían, ¿Quién es el más macho aquí? Ella agarra a su esposa y le da un trompón en la cara. ¿Quién es más macho? Y viene el otro y agarra a su esposa y la azota. Y viene el otro y se le agrava la caricia y le quebra el brazo. Tú ganaste la competencia, le dieron sus 100 dólares y le salió 300 dólares para arreglarle el brazo de tu esposa. Y dice, quizás habrá en nuestra cultura una mentalidad que eso es ser macho, maltratar a la esposa. Esto debe cambiar cuando venimos a Cristo. Nuestra esposa la debemos ver como nuestra querida y amada amiga mía, dice el Salomón. Querida mía, es nuestra ayuda idónea. Todo esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar como pensamos en nuestros hijos. Ya no tratarlos como, quítate de aquí, hazte, hazte. Y no más bien amarles, enseñarles lo que es el amor de Dios y decirle a nuestras familias, te amo. Sí, yo sé que a veces estamos, te quiero, ¿verdad? Y tiene su peso, yo sé, pero te amo es la mejor palabra. Diga a sus hijos, te amo, te amo hija. I love you. Tú eres especial para mí. Dígale a sus hijos, estoy orgulloso de ti. No sabe cuánto lo necesitan mayormente los varoncitos. Ocupan que alguien le diga, I'm proud of you. Y que le diga a su adolescente, estoy orgulloso de ti. Y quiero decirle que a uno de ustedes, hermanos, yo estoy orgulloso de usted. Si nadie se lo ha dicho, yo lo veo, lo observo a usted. Yo veo cómo se esmera esa esfuerza. Yo estoy orgulloso de usted. Siga adelante, hermanos. Usted necesita seguir adelante. Aprenda a andar como es digno de Dios. Y le preguntan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué quiero hacerlo? Quiero ser digno de Dios. ¿Por qué ya no frecuentas acá? ¿O por qué ya no tomas? ¿O por qué ya no haces esto? Porque quiero ser digno de Dios. ¿Por qué tratas a tu familia de esa manera? ¿Por qué andas ahí, te pega tu esposa? No, no, no. Es que quiero ser digno de Dios. Quiero vivir una forma que a Dios le agrade. Pero tenemos que aprender a tener una conducta piadosa hasta que Cristo regrese. Escriba ahí, esperando el regreso de Cristo. O hasta que Cristo regrese. Dos cosas van a suceder. O usted se muere antes de que Cristo venga, o usted va a estar aquí cuando Cristo venga. Pero usted tiene que aprender a esperar la venida de Cristo, andar como es digno de Cristo, hasta que el Señor nos lleve. No, no, le dé nada más al Señor unos cuantos añitos y decir, ya, ya me cansé, ya no puedo más, hasta aquí. No, usted diga, hasta que Cristo me lleve a su presencia. Y tampoco diga lo que me han dicho, diciendo, pastor, si yo me alejo de esta iglesia, esta que está aquí físicamente, ya mejor no regreso a ninguna. No, 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 búsquese otra. No es la única. No dé esta excusa y pretexto para decir, ya me voy al mundo porque ya no puedo venir a este. No, 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 esta iglesia no es la única, hay muchas. Usted tiene que serle fiel a Dios, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, o hasta que se muera. Que llegue la primera de esas. Yo espero que el Señor venga un día por nosotros. Mire lo que dice en 1 Tzalonicenses 1.10. Vamos ahí. Y esperar de los cielos a quién? A su Hijo, el cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenemos que servir al Señor hasta que Cristo aparezca en los cielos. La Línea llama esto, la esperanza bienaventurada, en Tito 2.13. Dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Lucas 12.37 nos dice que el creyente debe estar velando hasta que Cristo venga. Bienaventurado aquellos, siervos, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto, os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, esta es una parábola que un día Cristo va a venir y Él espera encontrarnos sirviendo. Que usted esté en sus caminos. Que los halle velando. ¿Qué es velar? Bueno, ya hablamos un poco, orar, estudiar la Biblia, servir al Señor, ser fiel a la casa de Dios, evangelizar. Imagínese, alguien dijo esto, imagínese que el Señor llegue un domingo. ¿Dónde nos debería encontrar el Señor? ¿La casa de Dios o no es así? Que el Señor venga una mañanita, que nos encuentre sirviéndole, leyendo la Biblia, caminando con Dios. Que no nos encuentre en un lugar donde no deberíamos estar. Miren, vaya conmigo a Romanos 13, por favor. Tengo que leerles este pasaje. La venida del Señor está cerca. Algunos tenemos que despertarnos de ese sueño. Como que no lo esperamos. Usted y yo tenemos que mirar con anticipación su venida. No voy a ir en detalles de lo que va a conllevar el fin. Una cosa sé es que yo creo que va a haber una gran persecución del cristianismo. Pero el Señor no va a permitir que usted y yo seamos parte de la ira que Él derrame sobre el mundo. Por eso nos va a arrebatar y nos va a llevar. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que ser fieles al Señor y tenemos que servirle. Tenemos que servir hasta que Él venga. Estamos en Romanos 13, versículo 11, dice así. Y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos de qué? Del sueño o ese sueño espiritual. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando que el día se acerca, el día de la redención se acerca más. ¿Usted creyó hace 10 años? Está más cerca hoy que hace 10 años. La 12 dice así. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día. Mire, honestamente, no en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de qué? De la carne. Entonces tenemos que servirle hasta que Él venga. No andando en estas cosas que acabamos de leer. Si no vestíos las armas de luz. No proveyendo para los deseos de la carne. No andar en borracheras, glotonerías, en lujurias y lascivias. Si no vivir en santidad. Porque aquel día se acerca. Y qué triste sería que el Señor nos halle. Que venga el Señor y no estemos sirviéndole. Como dice el pasaje, que nos halle velando. Los incrédulos van a recibir la ira de Dios. Si usted quiere escribir, según de Talonicenses, capítulo 1, del 6 al 10. Dice que va a haber una atribulación para ellos. Los que nos han atribulado a nosotros van a recibir una retribución. Un castigo de Dios por su incredulidad. Pero el creyente que no vela, va a ser avergonzado. No le ha tocado a usted. No sé si ha trabajado en una compañía y lo sorprendieron dormido o no haciendo el trabajo que debe hacer. Sí le ha pasado. No, qué bendición. Algunos tienen esa tremenda dicha. A mí tampoco. No me incluyen a mí. Pero mire, imagínese. Qué vergüenza, ¿no? Que no nos hayan haciendo lo que debemos estar haciendo. Estaba una vez trabajando con un hermano y el hermano nos dejó trabajando. Y era pintando un edificio. Y había esos scaffolds. Y ahí estábamos pintando. Yo estaba pintando mi ventana. Por eso digo, yo sí estaba trabajando. Y se me arribaron otros a platicar. Y yo seguía trabajando. Platicaba con un lado y con la otra mano pintaba. De pronto le llama al patrón. El patrón es el patrón. Y contesta. Ey, ¿qué pasó? Hermano. Era un hermano de la iglesia. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? No, echándole ganas. ¿Cómo? Ya avanzaron, ya avanzamos. ¿Qué están haciendo? Pues yo estoy aquí. No sé dónde están los demás. Y dijo, mira hacia la derecha. Y empieza a voltear. Y no, este patrón era muy desconfiado. Él estaba al otro lado de la calle. Estacionó su carro a propósito al otro lado de la calle. Y se fue por el medio de las casas, de los apartamentos. Tremendo patrón, ¿verdad? Nada más para sorprendernos. Como que le encantaba sorprendernos. Esa era su táctica favorita. Cuando trabajaban del banco, tenía otro patrón. Era un regional. Y era un cambo. Era una. ¿Cómo se llama los que comen poops? ¿Son camboyanos? No, bien amís. Era bien amís. Bien inteligente. Este hombre lo trajeron desde Seattle para trabajar aquí en California. O sea, para que me entienda la magnitud de su inteligencia. Uno de esos hombres se encargaba de cuatro sucursales. A él le dieron 18 sucursales. Y estamos hablando que a este le pagaban sus 200 mil al año. Y lo que él hacía siempre, él, como era chaparita, entraba entre la gente. Y se quedaba así en una esquina. Así le hacía. Y yo no sabía. Yo hacía mi trabajo. Estaba trabajando. Y de repente lo miraba. Y ahí lo miraba ya. Nada más observando todo. Y él se quedaba ahí todo el día. Y al final ya tenía una lista entera de todo lo que hicieron mal. Y es algo feo, ¿no? Que nos sorprendan. Es vergonzoso. No perdemos la salvación, pero así vamos a tener vergüenza. Era de Juan 2, 28. Dice así. Estamos ahí. Y ahora, hijitos, permanecer en él. Para que cuando se manifieste, tengamos, ¿qué cosa? Confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él. Avergonzados. ¿Qué significa confianza? Que cuando venga el patrón, usted lo ve enfrente. Dice, ¿cómo está? ¿Todo bien aquí? ¿Todo en orden? ¿Verdad? Confianza. Pero el que no está haciendo su trabajo. Quiere esconderse. Cuando el Señor venga. Ustedes somos fieles al Señor sirviéndole. Cuando él aparezca, vamos a tener confianza. Vamos a decir, Señor, qué bueno que viniste. Pero si no es así, hasta nos vamos a alejar de él. ¿Cómo? Avergonzados. Así que, ¿es usted un buen ejemplo en conducta? Si el Señor apareciera en este día, ¿habrá confianza o habrá vergüenza? Un ejemplo. Ejemplo en disposición. Estar dispuesto a seguir al Señor. Estar dispuesto a sufrir por Cristo. Creo que salté esa, ¿verdad? Salté sufrir por Cristo. Escriba ahí la letra B. Sufrir por Cristo. Ahí usted puede estudiarlo después. El ser cristiano conlleva sufrimiento. Yo pensé que las cosas iban a mejorar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Espere el conflicto. Espere la persecución. Yo pensé que las cosas, me dicen algunos pastores, desde que he sido cristiano, me ha faltado el trabajo, me ha faltado dinero, las cosas. He amperado mi vida. Dije, qué bendición. ¿Cómo tienes que aprender a confiar? Eso está diciendo que las cosas van bien y el enemigo va atrás de ti y el Señor va a probar tu fe. Así que, sé fiel, aprenda a sufrir. El sufrimiento es parte del cristianismo. Ejemplo en disposición. Ejemplo en servicio. Y ejemplo en conducta. Si Cristo llegara en este día, lo recibiría como un buen siervo y fiel. Un siervo negligente. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Y uno, Señor, a hacer un buen ejemplo. Señor, sabemos y observamos en tu palabra cuánto aborreces un mal ejemplo. Cuánto aborreces, Padre, que otra persona tenga una influencia negativa sobre otro creyente. Mayormente, Padre, si son unos niños pequeños. Tu palabra dice que si son tropiezos a estos pequeños, es mejor que se amarren, Señor, en su cuello una piedra de molino. Oh, Padre, ayúdnos a hacer un buen ejemplo a nuestros hijos. Vemos, Padre, que tú también, a ti te encantan, Señor, los que son buen ejemplo. Doy gracias, Padre, por aquellos que fueron un gran ejemplo para mi vida. Que me inspiraron a servir. Que me inspiraron a ser más para ti. Y, Padre, yo anhelo también ser un buen ejemplo para que honra y tu gloria. Padre, que mi vida sea un instrumento en tus manos para que tú seas glorificado. Hacer ejemplo, Padre, en disposición, estar dispuesto siempre a seguirte a ti. Siempre, Señor, a seguirte y estar dispuesto hasta sufrir por ti. Padre Santo, ayúdame a hacer un ejemplo. También en mi servicio a ti, Señor, gracias por ponerme, tomarme por fiel y ponerme en el ministerio. Agradezco, Padre, la oportunidad que me das a mí en las áreas de mi vida para servirte como esposo, como padre, como pastor y como ganador de almas. Y gracias, Padre, también por el ejemplo que vemos, Señor, en conducta de muchos grandes cristianos, muchos siervos tuyos en tu palabra. Ayúdame, Padre, a dar un buen ejemplo en nuestros hogares, en nuestros vecindarios de la conducta, nuestra forma de ser y hablar. Pedimos, Padre, que nos des cristianos, hermanos en la iglesia, que también tengan este deseo de ser un buen ejemplo para otros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santana. También le invitamos que visite nuestro canal en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros tres servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias.